Tenemos que presentar las denuncias y tenemos que exigir que cuando haya este tipo de eventos estén dándole seguimiento al gobierno. Ya lo tocó también atinadamente el gobernador Silvano. No me gusta ser gobernista, pero el punto es que conoce el tema. Habló hace unos días de inteligencia. La inteligencia para qué es? Para saber quiénes son estos grupos, quiénes están arriba y quiénes están llamando a estos grupos. Eso fue lo que no se hizo en Igual, por ejemplo. Entonces, quiénes son estos grupos que están atacando o que están controlando a los jóvenes, a los normalistas, que están llevando a cabo estas acciones. Lo que se hace con inteligencia es darle un seguimiento a estos líderes. Estar encargándose de que haya esas averiguaciones previas, esos procesos abiertos contra ellos para ponerlos en su lugar, que es atrás de las rejas. IM Noticias.